Hombres y mujeres, niños y jóvenes de distintos lugares de la región y el país, se dieron cita al vigésimo concurso de danzas autóctonas y décimo quinto festival nacional e internacional Tinajani 2013. Gran cantidad de vehículos trasladaron a los visitantes desde muy temprano. La música suena y los aplausos hacen estallar de emoción a todo el público. Apostado en las faldas del cañón pétreo de Tinajani, ellos deleitan de la música, danza y alegría de los danzarines. La música suena y alegría de la música suena y alegría de la música suena y alegría de la música. No hay mejor regalo para los maestros en su día que asistir a este evento de trascendencia internacional, donde se hicieron presente más de 60 elencos de danza, venidos desde La Paz, Bolivia, Cusco, Abancay, Madre de Dios, Apurima y Puno. Hermosas mujeres y aguerridos hombres hicieron vibrar a los miles de asistentes a este trascendental evento, cuyo propósito es la supervivencia de las diversas danzas autóctonas, que desde 1994 convoca a todas las instituciones rectoras de la cultura peruana, haciendo un verdadero homenaje al campesino peruano. ¡Gracias! 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 Una de las agrupaciones más aplaudidas fue la presentación del elenco de danza de la Universidad Mayor San Andrés de Bolivia, con la danza La Moseñada. ¡Gracias! La marinera norteña también estuvo presente en el Cañón Petrio de Tinajani, robándose más de un aplauso. ¡Gracias! 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 El tiempo avanzaba, pero la naturaleza sabia e inteligente confabuló con Tinajani, regalándonos un cielo despejado. Es así que pasado el mediodía, un inusual Luis Butrón Castillo, alcalde de Puno, aprovechó la presentación del elenco de danzas de la Municipalidad de Puno para saludar a los asistentes y darse un baño de popularidad, que a leguas es parte ya de la campaña política. La municipalidad policial de Puno, la danza Carnaval de Cota en concurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!